Hola a todos, ¿todo bien con ustedes? En nuestro tutorial de crochet de hoy voy a hacer este cuadrado de crochet de dos colores, que forman pequeños triángulos. Aquí puedes ver que con estos cuadrados combinados podrás formar muchos diseños en tus piezas. Este modelo es ideal para aprovechar las sobras de hilo. Para empezar, haz un anillo mágico. Tómelo con la aguja y sujete el hilo al anillo. Sube con dos cadenitas más para agregar altura de un punto alto. Haz una lazada y dentro del anillo, haga dos puntos altos más. Ahora haz dos cadenitas. Y tres puntos altos más dentro del anillo. Haz una cadenita y empezaremos a trabajar con el otro color. Retire el hilo de la aguja y toma el segundo color. ¿Qué usarás? Haz un nudo. Toma el hilo de la aguja. Ahora toma la parte blanca que estabas haciendo, dentro de la lazada, y tira de esta lazada con el que hiciste el nudo. De esta forma. Ahora sostenga el hilo blanco que sale del ovillo. Y esta inicial de la color rosa que luego devolverás. Trabajemos dentro del anillo. Haga una cadenita. Y luego, tres puntos altos dentro del anillo. Ahora dos cadenitas, y de nuevo tres puntos altos dentro del anillo. Ahora haz dos cadenitas. Ajuste el anillo para que quede cerrado. Luego, cuenta, la tercera cadenita de la parte blanca que comenzaste y cierra con un punto enano. Ahora dale la vuelta al trabajo. Hacer un punto enano, dentro del espacio de las cadenitas para que podamos volver a trabajar con el color rosa. Sube con tres cadenitas, haz un punto alto más dentro del espacio de las cadenitas. Luego trabajar punto sobre punto. Haz un punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior. Y ahora, dos puntos altos más en el espacio de las cadenitas. Haz ahora para hacer la esquina, dos cadenitas y repetir lo que hemos hecho hasta aquí. Ahora, haz dos puntos altos más en el espacio de las cadenitas. Trabajar punto sobre punto. Haga un punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior. Un total de tres. Ahora, haz dos puntos altos más en el espacio de las cadenitas. Y cambiemos el hilo de nuevo. Haz una cadenita, todavía en rosa. Deja este atrás y toma el blanco. Tira dentro de la lazada. Ahora, para ocultar este hilo, que se queda arriba, pase la aguja por debajo de este hilo que se queda. Y haz lazada normalmente en el hilo que sale del ovillo. Y haz un punto alto aquí en el espacio de las cadenitas y luego un más. Luego, trabajar punto sobre punto. Haga un punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior. Lo que hemos hecho aquí en la esquina con este hilo es para que permanezca oculta. Solo tienes que colocarlo en medio del punto alto que haces en el espacio de las cadenitas. Ahora, aquí en la esquina, haz dos puntos altos más en el espacio de las cadenitas. Dos cadenitas y nuevamente dos puntos altos todavía aquí, dentro de este espacio para formar la esquina. Y luego, trabajar punto sobre punto, de la carrera anterior. Ten en cuenta que este cuadrado lo puedes agrandar y hacer tantas carreras como quieras, porque los incrementos son siempre los mismos. Trabaja dos puntos altos aquí en el espacio de la esquina. Y ahora, para terminar esta carrera, haz las dos últimas cadenitas. Cuente la tercera cadenita que subió de la color rosa y haga un punto enano. La segunda carrera ya está terminada. Ahora dale la vuelta al trabajo. Haz un punto enano aquí en el espacio de las cadenitas. Y sube con tres cadenitas para agregar altura de un punto alto. Haz una lazada y haz un punto alto más en el espacio de las cadenitas. Luego, sigue trabajando punto sobre punto. Un punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior. Las esquinas también se hacen siempre iguales. Haz dos puntos altos en el espacio de las cadenitas. Dos cadenitas y nuevamente dos puntos altos todavía en este espacio. Luego, continuar trabajando punto sobre punto hasta la siguiente esquina. Aquí no hay aumentos ni disminuciones en esta parte central. Solo hazlo punto sobre punto. Siempre que llegue al espacio de las cadenitas, trabaje dos puntos altos y cuando sea necesario, ajuste la lazada que es de un color contra otro. Haz los dos últimos puntos altos con este color. Haz una cadenita más. Ahora, tome el hilo rosa. Haz que tenga la altura de un punto alto y tira de la lazada en color blanco. Pasar el hilo debajo de este hilo, haga una lazada de nuevo en el hilo que sale del ovillo y haga un punto alto. Entonces, este hilo ya está oculta. Luego, haga un punto alto más en el espacio de las cadenitas y luego trabaje punto sobre punto sobre los puntos de la última carrera. Haz la esquina normalmente. Ahora trabaje punto sobre punto aquí en este otro lado. Siempre de la misma forma que en carreras pasadas. En el espacio de las cadenitas, haz dos puntos altos. Haz las dos últimas cadenitas de esta carrera. Cuente en la tercera que subió del color blanco y cierre con un punto enano. De la vuelta al trabajo y volvamos a trabajar con el hilo rosa ya haciendo la última carrera. Hacer un punto enano, subir con tres cadenitas, hacer otro punto alto en el espacio de las cadenitas y hasta la siguiente esquina, seguir trabajando punto sobre punto. Hacer un punto enano, subir con un punto enano. Vamos a hacer el canto de esta última carrera. Haga dos puntos altos, dos cadenitas y ahora dos puntos altos en el espacio de las cadenitas. Y luego, trabajemos nuevamente punto sobre punto hasta encontrar el hilo blanco. Haz los dos últimos puntos altos en el espacio de las cadenitas de la esquina, una cadenita y tome el hilo blanco. Tira el hilo dentro de esta lazada. Pase la aguja por debajo de este hilo. Haz una lazada en el hilo que sale del ovillo y haz dos puntos altos aquí en la esquina, en el espacio de las cadenitas. Luego, sigue trabajando punto sobre punto hasta terminar esta carrera como ya hicimos con la parte rosa. Cuando llegues al final, ¿qué es el encuentro de los dos colores? Haz las dos últimas cadenitas en la tercera cadenita que subió de color rosa. Haz un punto enano, una cadenita extra y podrás cortar el hilo. Para enmendar este cuadrado, puedes ver algunos videos que ya hemos publicado. O utilice cualquier enmienda que desee. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!